a las categorías senior, a los mejores equipos pero siempre viene bien también ver la categoría junior pero fíjense con qué seguridad ha entrado la rumana en la barra deporte que tradicionalmente han dominado ¡ay! ¡vaya! muy segura y sería acrobática muy bien ¡ay! ejercicio de equilibrio ¡magnífico! está preparando la salida doble pirueta aquí se aprecia en este plano muy bien si la gimnasta sale alineada con la barra el mayor de Rumanía suelen ser muy parecidos unos modelos a otros la verdad no cambian mucho pero suelen ser bastante discretos y muy bonitos esta es la serie acrobática en categoría absoluta, en categoría senior